El analista político Stefan de Brie ha explicado en Euronews cómo funciona el marco de Dublín 3. Asegura que los problemas empiezan cuando un refugiado viaja dentro de la Unión Europea. Una vez llega a Europa, tiene que pedir asilo en el país en el que llega, así que no puede elegir otro país de destino. Tiene que permanecer allí hasta que su solicitud de asilo haya sido tratada. Por supuesto, en Europa es muy fácil viajar, ya que en teoría no hay controles fronterizos, así que mucha gente llega del sur de Europa, Italia y Grecia, y después va al norte y se queda allí. Así que ese país que es destino secundario, digamos, Países Bajos, Alemania, Escandinavia, de hecho tienen que devolverlos a Grecia. Y ahí está el problema, que se crea porque, por supuesto, Italia y Grecia son los países a donde llegan más refugiados, así que están demasiado cargados por el sistema. Todo el mundo está de acuerdo en que no funciona, que hace falta reformarlo totalmente, pero la pregunta es cómo, porque hay tantas opiniones sobre esta crisis que es muy difícil encontrar un acuerdo, y no veo que se pueda alcanzar en la próxima cumbre europea. Una cumbre europea que tendrá lugar el 28 y 29 de junio. Debris opina que la UE ha estado embarullada en la regulación del procedimiento de asilo en el continente por casi dos décadas, pero ahora existe una paradoja. La Oficina de Asilo Europeo en Malta publicó sus nuevas estadísticas sobre el número de migrantes que llegan. De hecho, su número ha descendido un 44% desde el año pasado, así que hablamos mucho de ello, pero en realidad el número de refugiados ha caído mucho. La Oficina de Asilo Europeo en Cali esbsalmante. La Oficina de Asilo Europeo se va a la pedir más peligroso.